Más de 1.300 niños del ICBF entre 3 y 5 años fueron los primeros en disfrutar de las nuevas y modernas salas del multiplex más grande de Colombia. Una divertida cita con la pantalla grande. Eso nunca lo dijiste, ¿eso es lo que piensas? Sí, hace años en vez de hacer eventos de inauguración, lo que estamos haciendo es que estamos dedicando el primer día del multiplex, el día que lo abrimos a los niños de la primera infancia, niños de los más necesitados obviamente. Sí, pequeños muy vulnerables que difícilmente pueden vivir una experiencia como la de estar en un cine. Y niños que la mayoría en su vida han visto una película en el formato grande. Nosotros venimos haciéndolo hace cerca de 20 años. Un gran complejo donde la magia del cine reúne en un solo lugar los formatos más tecnológicos en proyección cinematográfica. Sí, no solamente el más grande sino uno de los más modernos del mundo. Es un complejo de 16 salas de cine. Todas las salas tienen proyector láser con excepción de la sala Onix que no requiere proyector que es de lo más moderno que hay también en el mundo para poder apreciar el cine. El nuevo multiplex cuenta con una amplia oferta gastronómica para acompañar ese plan. La primera zona platino de Bogotá con una oferta premium de comidas y bebidas y su nueva pizzería de alta calidad. Tenemos muchos formatos de sala, muchos formatos de comida. Es un espacio pues como pueden ver muy generoso. Vamos a lanzar aquí nuestra primera pizzería. Inclusive tenemos dos puntos de venta con el nombre de Cinepolitana. Un espacio que cumplirá el deseo de muchos de sus espectadores, el cual contará con una capacidad de 2.740 sillas, salón de cine fiestas, 12 taquillas presenciales, 5 taquillas para clientes platino y 8 taquillas express.